... ...y esta semana está jugando el ASSBC en el... ...son para los ganadores de torneos... ...y 50 primeros blanque mundial... ...ahí en Shanghái, pero no ha decidido no jugar... ...porque después de la temporada tan larga... ...que necesitaba un par de semanas de descanso... ...y ahora pues me voy a dar tres semanas allí para el Oriente también... ...y bueno, necesitaba descansar y... ...y hay que tomarla. La primera temporada, bueno, es buena, ¿no?... ...he terminado cuarto a finales de mérito... ...empecé el año pasado ganando en Hong Kong... ...que ahora voy a defender el título en dos semanas allí... ...y luego pues gané el BMW PGA en Wenworth... ...que fue el que me metió en el equipo de las redes también... ...y la verdad que es un año muy bueno... ...con muchas veces entre los diez primeros también... ...dos victorias y Raider Cup, etcétera, etcétera... ...estuve una temporada pues bastante buena... ...todo bien, muy tranquilo el año... ...las cosas muy claras y... ...bien. Bueno, en principio cuando gané el PGA... ...pues la verdad que... ...que veía posibilidades de ganar... ...pues estaba jugando bien la orden de mérito, ¿no?... ...y luego ya al final de temporada todavía pues... ...se hubiese ganado el juego máster a lo mejor y... ...y una serie de cosas pues quizás no... ...pero bueno, los demás jugadores también estaban jugándome bien, ¿no?... ...como Robert Carson, Lee Westwood y Harrington y todo esto, ¿no?... ...y entonces pues ya lo vi un poco lejos ya en las dos últimas semanas, ¿no?... ...ya veía que me faltaba gasolina... ...emocionalmente ha estado bastante bien... ...físicamente bien, jugándole bien a la pelota... ...pues hacía un conjunto de cosas donde había un equilibrio, ¿no?... ...y eso es lo más importante, ¿no?... ...que haya la armonía en todas esas cosas... ...lo que te hace que puedas estar óptimo a la hora de competir, ¿no?... ...justo después de Hong Kong jugamos allí en Mission Hill... ...y bueno, he participado un montón de veces que ya no había perdido hasta la cuenta... ...jugamos con Pablo Larrazábal, el compañero... ...y bueno, no hay que nos deparar el destino allí... ...yo siempre he dicho que traer aire fresco al Tour y a los equipos siempre, ¿no?... ...tienen las ganas y las ganas de hacer cosas, ¿no?... ...y con un veterano que va aguantando el caballo, ¿no?... ...de las riendas, ¿no?... ...siempre diciendo, espero hacerlo bien, ¿no?... ...está jugando bien Mosasso, yo también estoy jugando bien... ...y bueno, hay que nos deparar, como siempre digo, ¿no?... ...hay que nos deparar el destino allí. Estoy intentando desde que sea el Tour por lo más económico para todo el mundo, ¿no?... ...intentando pues, bueno, pues un mínimo de torneo que hay que jugar... ...para la gente que quiere participar en el circuito... ...tiene que tener un compromiso, ¿no?... ...y ese compromiso está por jugando un mínimo de torneos, ¿no?... ...ahora ha subido a 12 torneos y... ...y ahora ha que seguir matizándolo un poco... ...modelo es el mismo que el anterior, solamente que la final la tenemos ahora en Dubái, ¿no?... ...donde han apostado... ...eh... ...han puesto muchísimo dinero, ¿no?... ...también y... ...y bueno, pues... ...estamos completamente globalizados... ...el circuito de los pueblos vamos a todos lados ya, también, ¿no?... ...muy fácil jugar con los petrodolares, ¿no?... ...entonces vamos para allá... ...una nueva era, empieza la nueva era, ¿no?... ...no se puede quedar estancado tampoco, ¿no?... ...es... ...que bien. Gracias por ver el video.